Buenas noches, Eva. La senadora y presidenta de la UP, Aida Abella, anunció que el partido expulsaría a César Plata, el dirigente detenido por presuntos delitos sexuales, si llega a ser condenado por la justicia. Es que Plata sufrió un atentado hace un mes. En principio, los dirigentes de izquierda en el país señalaron que los motivos eran políticos. Sin embargo, la fiscalía informó que se trataría de una venganza por los presuntos abusos sexuales que él habría cometido contra una menor de 15 años. El pasado 31 de agosto, César Plata, vicepresidente del partido Unión Patriótica en Bogotá, fue blanco de un atentado contra su vida en la población de Soacha. Voceros de la izquierda en principio atribuyeron el hecho a un supuesto plan de exterminio contra líderes sociales en todo el país. Mientras la investigación avanza, se estudian varias hipótesis. Una de ellas tiene que ver con que una menor de 15 años de edad fue presuntamente violada por el mencionado dirigente, quien tras los hechos habría fraguado un plan de venganza en su contra. La Fiscalía General de la Nación expidió un comunicado oficial. Por estos hechos, la Fiscalía abrió una nueva investigación que permitió la captura de Luis César Plata como posible autor responsable del delito de acceso carnal violento agravado contra una adolescente de 15 años de edad. Luego de la imputación, un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Ante estas nuevas revelaciones, la presidenta del partido Unión Patriótica, Aida Abella, reaccionó en su cuenta de Twitter. En caso que César Plata resulte condenado por fallo judicial después de las investigaciones que adelanta la Fiscalía, lo expulsamos de la UP sin contemplaciones y le rogaremos a la justicia el máximo castigo de ley. No somos un partido alcahueta. No somos un partido alcahueta.